acá estamos aquí seguimos acá estamos fuertes firmes de una con la para seguir las aventuras grandiosas del círculo de arte no puede hacer lo que dije que iba a hacer estuve ocupadito trabajando entonces creo que vamos a hacer vamos a darle para el frente para el frente para allá para adelante para allá como decía el manche maestre vale amable con todo tan 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 que lo que creo que frau que lo que pinta que lo que creo que se dice eso era todo se les agarra impactó el jugo hay una larga y eso de wane de de uno godfrey el injertado y a mí me acuerdo como pelea este menú y 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 eso lo peleo no tengo porque darle ya la mate a pie lol y 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 no se ve nada no se ve nada let's go y 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 yo quiero saber si yo puedo y ya te polvo de miranda piedra caliente silking smooth silking smooth son un par de aves que en en el dark souls 1 está en el 2 también y en el 3 está no está en el 1 y el 2 tú les dejas algo tú les dejan un item al azar y ellos te 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 tú te relogueas y te dan una cosa y me tengo que averiguar si hay un silky smooth aquí bueno en fin puedo hacer uno de este vamos a colocarnos esto y 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 12 años que el AC Milan, AC de Milan, no queda campeón de la Serie A, que no se lleva el Scudetto, el Scudetto, porque la Juve, es un rampage, la Juve se llevó como 9 títulos, el Napoli 1, el 9 títulos, el Napoli 1 y el Inter 1, y hasta que al fin nos toca, cámara, ¿no? Queda una fecha, la fecha número 38, vamos a jugar contra el Sassuolo, Sassuolo no está ni para descender, ni para quedar en equipos de Europa, no tienen absolutamente ninguna razón por la cual no dejarnos ganar o poner una pelea, nosotros con un empate o con ganar, quedamos campeones, la única manera de que perdamos el título es que de hecho perdamos y que el Inter gane, están a dos puntos, si quedamos empatados nosotros ganamos, ¿dónde perdamos ese título? Nah, ya no veo más las partidas del Milan, o sea, me retiro, me retiro de la afición del fútbol, de la serie, porque así tampoco compadre, o sea, hasta que por fin, entonces volvemos a la Champions, este año estuvimos en Champions, pero nos dieron tiquititáquititún, no dejaron el oído, ni les digo, pero entonces los muchachos eran todos nuevecitos, los muchachos no tenían experiencia en Champions, teníamos ratos que no íbamos para Champions, mijo, hace rato, años, pero años de años, los muchachos llegaron como que, ¿qué es esto? Dios mío, pero ¿por qué nos ponen aquí? Entonces, bueno, pasó lo que tenía que pasar, pero ya este año... Chegáte, hombre. Pero déjame. ¡No! Uy, no, 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 no me las he dado, ¿Dónde está? ¿Fuera del mapa? No, 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 no. Ah... ahora me déjame me curo me curo y me curo pero déjame ay dios mío primero me bailó y segundo supo dónde iba a caer y me pegó iglesia del árbol agudo pequeño quién está por aquí manual del misionero estoy aprendiendo a ser el misionero muchacho semillas no no hay dedos más adelante árbol por qué siempre árbol sello de la orden dorada también era un talismán eso talismán de dragón hierático más dos aumenta enormemente la negación de lo hubiese usado contra eso bueno ya que aumenta considerablemente la negación de daños mágicos aumenta la destreza gareth esto qué vaina es aumenta la robustez la inmunidad aumenta la robustez la inmunidad y la concentración mejora las habilidades los encantamientos y los hechizos cargados y ya y lo que me dieron un talismán sello de la orden dorada sin habilidad escala con INT y con fe esto escala con arcana y con y yo tengo arcana pero cero cero compadre cero compadre cien pies Aquí estamos matando a un jefecito Progresando Sacándome la valla Por aquí y por allá El Radan, General Radan Yo debería estar aumentando No sé Bueno, no importa Para cuando vaya a farmear Otra vez Un día está farmeo Para subir el nivel Y ponerme aguante Necesito como 10 niveles de aguante Y con esos 10 niveles podría No me he sentado Podría colocarme Pues tanto como el mazo Como un escudo Un escudo grande Porque por lo que veo Los escudos pequeños aquí no aguantan nada Si me bajan toda Toda la estamina De dos golpes No vale la pena A-A ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están, muchachos? ¿Dónde están las paredes ocultas? ¿Por qué tengo dos? ¿Debe de forjar cinco? ¿Me sirve? Lo que aguantan, ¿no? Baby, por favor Mejor a la menor de piedra ¿Por qué se morirá la gente ahí? No lo sé ¡Epa! Ahí había algo ¿Y ya? Baby, por favor, baby No lo sé en primer lugar a la derecha guay llegate hombre uy, miren lo que está allá no le he pegado a ningún no le he pegado a ningún ahorita vengo no te preocupes en primer lugar a la derecha 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 hombre a piedra de furja 5 no no puede ser no la vi oh my god ¿será que vuelve a aparecer? bueno súbete pues yo vengo de allá en primer lugar a la derecha es fija de marica oh, el mío viejo pero están dando un montón de cosas que yo oh, el mío viejo no ay, carajo carajo oh, el mío viejo ay 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 aquí aquí ya ya huepa veo 5 uh a ver como es esta vaina quiero quiero irme a casa no esperar ni miedo de prueba con golpe ok que tengo puesto tengo puesto pa 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 no no hit ok aquí sí tengo que echarle mierda a a el de rey ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué colocan enemigos débiles al final y colocan enemigos fuertes al principio? nada más por la gracia de hacernos tiltear no me parece pero bueno y esta vaina oh, sí oh, sí agarré todo lo de aquí ¿ese vaina qué me dio? tengo que hacer un weapon showcase pronto ¿por qué? 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 Represaleadora, prepara el escudo para aprovechar su encantamiento de protección, disipará los hechizos y encantamientos y contraatacará con poder dorado. Ave María, pues llame. Sí, porque no tengo el mazu. El este, ya tú vas a ver. El este que pesa 23.5. Nice. ¿Me habrá dado un talismán? ¿Yo tenía este? Sí. No sé qué me dio. Le dio un encantamiento, seguramente. Cada vez me veo menos la espalda. No sé qué me dio. sin la capa cargamos la sin la capa por un ratillo esta cerrado a cal y canto dark souls 2 all over again yo creo que si yo me caigo ahí me mato eso nos metimos por aquí abajito problema es que nos metimos por acá si por acá por este todo el de acá entonces de nivel otra vez se debería hacer para allá no? demos la vueltica demos la vueltica vamos no 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 el primer jefe y 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 come on ¡Vamos! 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 Mirayon de Ambar Viridian más uno ¡Imaginate vos, hombre! ¡Ay! Decime que este no es otro jajajajajaja No, pero que es esto Un dragon gigante No veo tesoro No, déjalo volviendo ¡Pero si yo no te molesté! ¡Yo no te hice nada! tesoro, tesoro, tesoro mi tesoro web no hay gracia pienso, teoro, tesoro tesoro teoro 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 helpfull? very helpful hey 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 see you in a big Esa es una gracia, me voy a morir Voy a morir Recorremos facilito Pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Markit Nunca me salió una mujer esta Si era lo que defendía el escudo, ¿no? Claro, porque ahorita Contra quién? Contra... Ah, contra ayer, contra el Mok Dame la Dual Blade, dame la Dual Blade Vamos a tratar de paciencia Of course Of course Porque el otro era un jefe y este no Ah, idle Easy Increíble como voy a tener que buscar en Google Como conseguir una Dual Blade O sea, es literal El arma que mostraron en el Tutorial Tutorial, no en el trailer No creo que me dejen pelear otra vez con Mario Tarnished Ah, mira, ahí está una gracia Esa es por si llegas por el otro lado Gracia perdida descubierta Si llegabas por aquí Ahora veamos lo que hay aquí arriba Hay un árbol Si, yo creo que me doy la vueltica por ahí Primero Primero que todo, segundo que todo Y tercero que todo Por aquí arriba no hay nada No hay nada, man No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No hay nada, yo creo que me doy la vueltica por ahí No tengo tiempo para peasants. No tengo tiempo. ¿Dónde está el árbol del maricón? ¿Dónde está el árbol del maricón? ¡Epa! ¿Será que me muero si bajo por ahí? ¿Dónde está el árbol del maricón? ¡Ezzy! ¿Dónde está el árbol del maricón? 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 ¡Pero Dios mío! ¡No le pego, huevón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tumba del héroe aurista aquí nos dejamos compadre hasta acá fue el día de hoy hicimos buen progreso, avanzamos fuimos aquí, fuimos allá, matamos jefes, matamos jefes nos pusimos un poquito más que lugo papi por dios Ya, yo fui.